Hoy es viernes y en YouTube Spec finalizamos el mes contándoles las noticias más destacadas de esta semana. Comencemos. Con el objetivo de tener alternativas de mejora en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y dentro del plan de humanización para disminuir el hacinamiento, se firmó el convenio para la construcción de la sede de la cárcel distrital de Bogotá, que adecuaría 2.200 cupos en el predio donde está ubicado el establecimiento carcelario La Picota. Va a servir para poder también deshacinar estaciones de policía y uris. Yo digo que es una especie de nega obra. La seguridad y convivencia de Bogotá, así como necesita mayor pie de fuerza en nuestra policía metropolitana para poder prevenir, capturar a quienes atormentan a los bolotanos, a los colombianos que reciben Bogotá, a todos los que recibimos aquí, también necesita mayor capacidad de infraestructura. Este convenio se suscribió entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la USPEC, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. USPEC avanza en infraestructura. El contrato de interventoría al servicio de alimentación implementado por la USPEC inició su operación en los establecimientos de La Picota en Bogotá y La Trama Cuba en Valle de Upar. Estas visitas se realizarán regularmente en distintos establecimientos de todo el país. Y en ellas se revisan condiciones higiénicas y sanitarias tanto de la infraestructura de los ranchos como de los procesos de manejo y producción de alimentos, así como el cumplimiento de estándares de calidad y gramaje. Otro de los propósitos será el seguimiento a compromisos por parte de los operadores que prestan el servicio. Recuerden que todos los viernes podrá estar enterado de las acciones que realiza el USPEC para garantizar el bienestar de las personas privadas de la libertad.